Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la señora Rosa Antonio y estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos felices porque estamos lanzando El Poder de la Ropa, un libro que seguramente va a ayudar mucho a los vectores en el que les enseña cómo mejorar su imagen a través de lo que se le pone. ¿No crees? Sí, es fantástico y es un gran regalo navideño porque trae, o sea, para mujeres y para hombres, sobre cómo vestirse bien y hacer de la Ropa una herramienta para llegar a las vidas. Además, nos estamos presentando hoy aquí en la FILE, en Guadalajara, la segunda noche, o sea, que nos esperamos. Sí. Visite por favor un estante Océano que tiene todas las novedades editoriales más importantes del mercado. Así es que no se lo pierdan. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos.